Hola, soy Vidal, mi colega es el Cardenal Tindero. Esto es un resumen, el mandador ambulante trata de un niño en vacaciones que le ayudaba a su padre a vender por los pueblos. Un día le preguntó que quería ser mayor, su padre le contestó, igual que tú, hijo, su padre no estaba muy desconforme. Después se dio cuenta que daba igual lo que fuera de mayor, que le apoyaría en todo. Menos hacer cuenta. Fin. Opinión. Me ha gustado mucho.